Dios lo dijo, hoy si quieres verlo nunca ha visto Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Si quieres oír lo que todavía no fue Sin rancores, sin armas, a defender lo que no existe Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Ver como planta paloma y negro buitre Se unen en un grito contra fuego pasado Que amenaza con destruir el bosque Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo Sal a la calle, mal, únete a esos ruidos imposibles Amor, 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 justicia, pan para todos Hermosa libertad Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Otra vez Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud